Continúa la ola de ejecuciones en Dolores Hidalgo, la noche del martes 25 de septiembre, la ciudad se baña nuevamente de sangre, pues en el fraccionamiento Guanajuato, de un balazo en la cabeza, ejecutan a hombre de entre 28 a 30 años de edad. Alrededor de las 10 de la noche en la calle Victoria, que colinda con la calle Jaral del Progreso, en el fraccionamiento Guanajuato, se escucharon varias detonaciones producidas por arma de fuego. El suceso fue reportado a las diferentes corporaciones policíacas, en donde vecinos de la zona argumentaban que un hombre se encontraba tirado en plena vía pública, aparentemente sin vida. Al arribar policía municipal al lugar antes mencionado en el reporte, los uniformados confirmaron que efectivamente un masculino se encontraba tirado y sin signos vitales, con un impacto de bala en la frente, en un terreno baldío que se encuentra cerca de una conocida tienda. Rápidamente, la zona fue resguardada y acordonada por elementos de policía municipal, pues existía gran hermetismo. Posteriormente, al lugar arribaron elementos del Ministerio Público, quienes se encargaron de recabar los indicios que pudieran esclarecer la mecánica de los hechos. Finalmente, se hizo presente el Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al municipio de San Miguel de Allende, donde se le practicará la necropsia que marca la ley, que definirá la causa de muerte. Hasta el momento, se desconoce la mecánica real de los hechos. Únicamente se sabe, por datos extraoficiales, que el hoy oxiso respondía al nombre de Marco Antonio, de edad aproximada de 28 a 30 años, y que contaba con domicilio cercano a la zona. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.